Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Surge una esperanza en medio de tanta intransigencia, cuando las partes en conflicto en las últimas horas han dado muestras de aproximaciones en sus posiciones, al proponer por el estudiantado que se nombren mediadores en un diálogo programado para el próximo domingo. Las autoridades por su parte están dispuestas a que se nombren mediadores y revisar lo concerniente a las masivas órdenes de captura en contra de estudiantes que han mantenido tomas. En efecto, convoco a un diálogo propósito abierto como muestra que estamos dispuestos a hablar y debatir en el marco del respeto y en base a propuestas, los puntos que ellos reclaman, quiero aclarar que con esto estamos callando la boca de quienes han dicho que nuestra posición es que este macho es sin mula, o esta mula es sin macho, jajaja, ya me equivoqué, pero por ahí va otra cosa que yo voy a estar presente en el diálogo. No es cierto que voy a estar como los técnicos de fútbol que los expulsan los árbitros del campo de juego y dirigiendo por teléfono desde las gradas. No tengo miedo al diálogo, no soy una intransigente, así que vamos con mucho optimismo. Bueno, y de parte del MEU, ¿cómo están los ánimos? Esto ya parece la prueba de un partido de fútbol. ¿Cómo están muchachos para el diálogo? Bueno, un saludo primero a la afición. Queremos decir que también estamos dando muestras de querer resolver el problema si nos respetan y escuchan nuestros planteamientos. Y pueden estar seguros que si en el tiempo reglamentario no logramos acuerdos estamos dispuestos a irnos a tiempo extra y hasta penales, porque con todos estos días sin clases los muchachos han estado practicando fuerte con el balón y hasta practicando penales por si es necesario. Bueno compañeros, así están los ánimos. El equipo de la rectora lleva refuerzos y el del MEU también. Ojalá que como recomienda la FIFA exista Fair Play o Juego Limpio. Juguémosle limpio a la universidad y que gane Honduras. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras.